Escúchame corazón No critiques mi progreso, sin conocer mis esfuerzos No envidies mis victorias, sin conocer mis fracasos Una vez más, tu cuyaquita del Perú Karina Ramos, solo para ti Dale tu cuerpo con más zapateo Si no sabes mi pasado, callate Si no sabes mis fracasos, callate Si no sabes mi pasado, callate Si no sabes mis truquesos, callate Nuestro recuerdo, cuídalo bien Nuestro retrato, cuídalo bien Porque lo pasado, vida no está No hay marcha atrás, calla por favor No critiques mi presente Si no sabes lo que viví en mi pasado Mejor cállate ya Esto es lo cierto Karina Ramos No hay tiempo para el pasado Cuando el futuro tiene mejores oportunidades Y seguimos pa'lante Múvete chiquita, muévete Múvete chiquita, muévete Pero muévete, pero muévete Múvete chiquita, muévete Si no sabes mi pasado, callate Si no sabes mi pasado, callate Si no sabes mis fracasos, callate Si no sabes mi pasado, callate Si no sabes mis truquesos, callate Nuestro recuerdo, callate Nuestro recuerdo, cuídalo bien Nuestro retrato, cuídalo bien Porque lo pasado, vida no está No hay marcha atrás, calla por favor Y con la garantía de Pura Producciones Internacional Estudios Mario Andrade Con sabor Nuestro recuerdo, cuídalo bien Nuestro recuerdo, cuídalo bien Porque lo pasado, vida no está No hay marcha atrás, calla por favor Bailando, bailando, así, así Gozando, gozando, así, así Bailando, bailando, así, así Y de la mano, en la capital Lima Unidos Perú Internacional Y nos vamos al norte, al centro Y todo el sur del Perú